Caminar por las calles con tranquilidad es el derecho de cualquier individuo. En el municipio de Atixco la inseguridad para las mujeres se hace presente y es que los boulevares de la ciudad son punto rojo principalmente para las señoritas que transitan camino a su casa, trabajo o escuela. El intento de levantones en estas zonas ha incrementado, situación que hace un par de meses no se hacía presente. La falta de luminarias, la poca vigilancia de parte de los policías y el escaso tránsito peatonal permite que las señoritas sean víctimas. Tal es el caso de una joven quien al transitar sobre el boulevard Ampliación Ferrocarriles, cuando se dirigía a su domicilio un automóvil se acercó del cual bajó un individuo quien correteó a la joven. Sí, yo iba caminando, eran ocho y media de la noche, iba nada más con mi mochila de... Pues una mochila común y corriente, estaba casi por llegar a mi casa cuando de repente un carro se separó, de ahí se bajó un tipo y se acercó a mí y mi primera reacción fue arrancar a correr y gritar que me ayudaran. Es una zona en donde no circula la policía, es una zona en donde sí hay casas, pero podríamos decir que es muy sólida. Me asusté muchísimo, muchísimo, ya una vez que pude llegar a mi casa porque pues no salió nadie en ayudarme, pese a que yo grité que me ayudaran porque de verdad el tipo venía corriendo atrás de mí, pues nadie salió. Ya cuando mi familia me preguntó quién había sido, si podía identificarlos, yo les dije que no, no me acuerdo, solo me acuerdo que era un carro ya un poco viejo, venían tres personas, tres hombres, el conductor, el copiloto y el tipo que se bajó. Es horrible, es horrible porque es lo que yo he platicado con mi mamá y con mi hermana. De verdad, creo que tuve mucha suerte porque no me pasó nada y porque pude llegar a mi casa. Porque en algún momento ya cuando pude estar como más tranquila, yo dije, estuve a punto de no llegar a mi casa y no sé qué pudo haber pasado. No sé si me querían asaltar, en realidad no llevaba nada porque solo llevaba una mochila. No sé qué era lo que quería y mi cabeza mucho tiempo estuvo dando vueltas de qué hubiera pasado. Así es, es sobre el boulevard, sobre el boulevard ampliación ferrocarriles. Es un boulevard que en los últimos meses es muy transitado porque se abrió el mercado, pasan los comerciantes, sin embargo no hay vigilancia y tampoco hay vigilancia en las noches. Vigilar la zona por donde se transita, no distraerse y mantenerse en comunicación con los familiares serían las posibles alternativas a fin de evitar o evadir que el delincuente acecha a su víctima. Hay mucha inseguridad y también algo que me gustaría comentar es que no se vale que las mujeres nos roben nuestra tranquilidad. Esa calle yo la transitaba tranquilamente porque he vivido ahí muchísimos años, más de 18 años he vivido ahí. Yo me bajaba de la combi y caminaba con esa tranquilidad porque era una zona para mí aparentemente segura. Sin embargo, con lo que me sucedió, pues no me queda más que alertar a mis vecinas porque hay muchas chicas que vienen de la escuela y que por su turno, bueno, ya regresan un poco tarde o ya regresan oscureciendo. Y hoy puedo decir que el riesgo está latente, que tenemos que cuidarnos, que nos robaron la tranquilidad, o al menos a mí me robaron esa tranquilidad de poder llegar a mi casa. Y ojalá y de verdad las autoridades hagan algo al respecto, que ese boulevard, esa zona que está muy abandonada, porque hay que decirlo que las banquetas tienen ya muchísima maleza y es una zona peligrosa efectivamente porque hay muchos terrenos de cultivo. Entonces, pues uno caminaba con la tranquilidad porque es el lugar donde uno ha vivido toda la vida. Sin embargo, hay mucha maleza, no es un boulevard que constantemente estén limpiando y eso aumenta el peligro. La recomendación que yo podría dar y de verdad que creo que fue mucha suerte fue que no llevaba audífonos puestos, por lo que me pude percatar que el carro se paró y que el tipo se bajó y que iba atrás de mí porque sí corrió un pedazo atrás de mí. Yo arranqué a correr y fue cuando el tipo, y empecé a gritar que me ayudaran y fue cuando el tipo se regresó a su carro y se fueron. Siguieron sobre el boulevard rumbo hacia la plazuela.